Hoy presentamos Caillou Practica Karate. Mamita, ¿podemos ir al parque? Tal vez en un rato, Caillou. Tengo que llevar a Rosie a su clase de natación. Yo también quiero nadar. ¿Qué no va a venir Lio hoy? Caillou había olvidado totalmente que Lio iría a jugar ese día. ¡Sí! ¡Lio vendrá! ¡Sí! ¡Él vendrá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, parecía ser un gran día! Yo contesto. Caillou estaba emocionado. Él pensó que sería Lio llamando para decir que iba en camino. ¿Hola, Lio? Papi, ¿es para ti? Gracias, Caillou. ¿Diga? ¡Ah, hola! No hay problema. Me da gusto ayudar. Manda a Sara cuando esté lista. ¿Sara vendrá, papi? De hecho, sí. Pero no para jugar. La mamá de Sara se enfermó y ella me pidió que la llevara a su clase de karate más tarde. ¿Clase de karate? Así es. ¡Karate! El karate sonaba algo extraño para Caillou. ¡Lio! Caillou y Lio estaban muy felices de pasar la mañana juntos. Estaban impacientes por jugar. ¡Caillou! ¡Tú no eres Caillou! ¡Aquí estoy, mami! ¡Somos asos en una cueva! ¡Rau! Sara, ¿por qué traes puesta tu pijama? Esta no es mi pijama. Se llama Ji. La uso para mi clase de karate. ¡Ah! Me equivoqué. Estaré listo en un minuto. ¿Por qué no le enseñas a Caillou tu traje de karate? Hola, Sara. Caillou está en su cuarto. Pero cuidado. Hay grandes osos en cuevas oscuras allá arriba. Caillou, ¿estás aquí? ¡Sara! ¡Hola! No me puedo tardar mucho. Tu papá me llevará mi clase de karate. Y quería enseñarte mi traje de karate. ¿Usas eso para el karate? Así es. ¿Ves? ¡Ja! Necesito espacio para mis movimientos. Este traje es cómodo. Tu papá creía que seguía en pijama. Caillou y Lio estaban muy impresionados por la demostración de karate. Sara, es hora de irnos. Me tengo que ir, pero puedo regresar después de mi clase y enseñarles algunos movimientos. Adiós. ¡Wow! La lección de karate terminó siendo divertida para todos. Hoy presentamos Igual que papá. ¿Qué es eso, papi? Estoy preparando una lista de cosas que quiero hacer. ¿Qué cosas? Iré a la tienda con Rosie. ¿Quieres ir, Caillou? No. Quiero quedarme con papi. Gracias. Quiero café también. El café es muy fuerte para ti, Caillou. Pero aquí tienes tu taza. Puedes imaginar que es café. Gracias, mami. A Caillou le encanta hacer las mismas cosas que papi. Oh, oh. Mírala ahora. Mejor ya comienzo. ¡Papi! Espera. Déjame ver la lista un segundo. Arreglaré esto y el otro. Ah. Agreguémosle hacer el almuerzo. Ahora, ya le puedes dar la lista a tu papi, Caillou. Sí, mami. ¡Adiós! Adiós, corazón. Regresaré pronto. Sí, adiós. ¡Ah! ¡No, Gilbert! ¡Oh! ¡Dame eso! ¡Toma esto, Gilbert! ¿Todo está bien allá abajo? ¡Oh, oh! Caillou pensó que la cara de papi se veía muy chistosa. ¡Ja, ja, ja, ja! Pon eso en mi cara, papi. Trae tu banquito, hijo. Bien. ¿Ahora qué, papi? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Da cosquillas! ¡Me veo chistoso! Bien. ¿Ahora qué, papi? Puedes usar esto para quitarte la espuma. ¡Mira! Yo también lo hago. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, me estás imitando, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gilbert! ¡No! Oiga, señor Prisas. Primero necesita limpiarse la cara. Pero Gilbert tomó... No te preocupes. Luego le quitarás lo que tiene. Pero su mami le pidió a Caillou que le diera la lista a su papi. ¡Mira! Justo lo que necesitábamos. ¿Ves esto? Creo que tu pieza quedará perfectamente. Volveremos a pegarla. ¿Puedo hacerlo? Aprieta con cuidado. Caillou estaba muy orgulloso de ayudar a su papi. ¡Achú! ¡Salud! Esta silla está sucia. Mejor la limpiamos. Y limpia también tu nariz, papi. Parece que se verá muy bien aquí. Se verá muy bien aquí. ¡Gran trabajo, Caillou! Arreglé la silla, Gilbert. Creo que tomaré un descanso. ¿Sí, Caillou? A Caillou le gusta hacer las mismas cosas que su papi. Yo también tomo un descanso, papi. Ajá. Bien. ¿Listo para volver al trabajo? ¡Sí! Entonces sígueme. ¡Te veo! ¿Qué es esto? Es una arandela. Y va justo aquí. La arandela va aquí. ¡Qué gran trabajo, Caillou. Vaciaremos esta caja muy rápido. Caillou estaba orgulloso de ayudar a su papi. ¡Hola! ¡Regresamos! ¡Mami! ¡Caillou! 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 ¡Papi! Lo siento, Rosie. Este es un trabajo para Caillou y yo. Estoy ayudando a papi. Hola, cielo. ¿Qué nos cocinaron para el almuerzo? ¿Nueces y sopa? ¿Almuerzo? ¡Gilbert! ¡Rosie! ¡Mami! ¡Mami! ¡Es la lista de papi! ¡Ah! La lista estaba perdida. Un minuto, Caillou. Rosie intenta hacer algo. ¡Papi! Rosie intenta ayudarnos. ¡Papi, mira! Gracias, Caillou. Déjame ver. Hicimos esto y lo otro. Y... ¡Oye! Preparar el almuerzo no estaba en la lista. No, yo lo agregué. Bien, ahora todos a preparar el almuerzo. ¡El mío! ¡Oh! ¡Mira qué deliciosa rebanada de tomate! A él realmente le encantó hacer lo que hace su papi. Un buen tomate para mami. Pero también le gusta ayudar a su mamá. Gracias, Caillou. Hoy presentamos el safari de Caillou. ¿Una cebra? Teddy, ¿has visto mis cartas? ¡Adiós! Papi, ¿dónde están mis cartas? Tal vez Rosie juega con ellas. ¡Aquí hay una! ¡El león! Déjame arreglar tu caja. Caillou estaba decepcionado. Él quería jugar con sus cartas. ¿Estás buscando tus cartas? Sé dónde puedes encontrar a la ballena. ¿En serio, mami? La vi en el baño. La búsqueda es emocionante. ¿Dónde podrá estar la ballena? ¡Sí! ¡La encontré! ¡Gracias, Rosie! ¡Mía! ¡No, Rosie! ¡Es mía! Caillou no le quería prestar la caja de cartas a Rosie. Ella estaba jugando con ellas. ¡Caillou! ¿Qué sucede? Es mi turno de jugar con las cartas. Parece que hay muchas cartas perdidas. ¡Puedo ir a buscarlas! Y tal vez Rosie se pueda unir a tu safari. ¡Sí! ¿Qué es safari? Cuando vas a un safari, miras a tu alrededor para encontrar animales. A Caillou le encantó la idea. Él decidió imaginarse que las cartas eran animales que tenía que encontrar. ¡Vamos, Rosie! ¡Vamos, Rosie! ¡Vayamos de safari! ¡Mira! ¡Una serpiente! ¡Shh! ¡Caillou y Rosie mantuvieron los ojos abiertos. ¿De dónde saldrían los siguientes animales? ¡Caillou! Les gusta imaginar qué son los animales que encuentran. ¡Un cocodrilo! ¡Roy! A Caillou le gustan los cocodrilos porque son grandes y fuertes. Niños, la cena está lista. Pero Caillou y Rosie querían continuar su safari. ¡Vamos, Caillou! Podrán jugar más tarde. ¡No soy Caillou! ¡Soy un cocodrilo! ¿En serio? Eso es malo porque Caillou se perderá su comida favorita. ¡Hamburguesas! ¡Hamburguesas! ¡Mira, papi! ¡En serio soy yo! ¡Caillou! Hoy presentamos Caillou el Vaquero. ¡Hieja! ¡Hieja! ¡Hieja, caballito! ¡Rápido! ¡Hola, Caillou! ¡Papi! Ya ves, mi amigo Jonas vive en un rancho con muchos caballos. ¿Te gustaría conocerlo? ¿Es un vaquero? ¡Claro que sí, hijo! ¡Sí! ¡Quiero ir! Bien. Será lo primero que hagamos mañana. ¡Qué bien! Conocer un verdadero vaquero sonaba tan emocionante para Caillou que no podía esperar hasta mañana. Iré por Jonas. Oye, hijo, toma estas zanahorias. Puede que las quieras en un rato. A Caillou no le interesaban las zanahorias. En todo lo que podía pensar era en conocer a un vaquero. Caillou, él es mi amigo Jonas. ¡Hola! ¡Hola, compañero! ¿Te gustaría conocer el rancho? ¡Sí, por favor! Caillou nunca antes había visto a un vaquero. Estaba impresionado. Muchas gracias, señorita. Creo que Rosie prefiere buscar flores. Dejaremos a los vaqueros hacer sus cosas. ¿Habías visto un lazo antes, Caillou? ¡Guau! Caillou estaba impresionado por los trucos que Jonas hacía. ¡Lo tengo! ¡Qué bueno que lo atrapamos antes de que se fuera! ¡Mira, Caillou! Es un caballo grande, papi. Es un pony. Los caballos son más grandes. Traeré uno del establo. Caillou no se imaginaba qué tan grande podría ser un caballo. ¡Ten cuidado! ¡Está lloviendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papi! El sonido del caballo asustó a Caillou. Tal vez no quiere que juguemos con su comida. ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! No, Caillou. Solo bromeaba. ¡Ahí viene el caballo, papi! Caillou no podía creer lo grande que era. Le dio un poco de miedo. Caillou, él es Loki. ¡Vamos! Lo conoceremos juntos. ¡Hola, Loki! Creo que le agradas. ¿Qué es eso? ¡Zanahorias! A Loki le encantan las zanahorias. ¿Quieres darle algunas? ¡Sí! A mí también me gustan. El trabajo número uno de un vaquero es cuidar al caballo. ¡Au! ¡Está rasposo! Eso es porque está hecho especialmente para pelo de caballo. Buen trabajo. Ahora veamos sus zapatos. ¿Zapatos? Caillou pensó que era chistoso que usara zapatos. Ellos necesitan usarlos. Tengo algunos pares extra por si los quieres ver. Prefirió quedarse con los suyos. ¿Escuchaste? Caillou pretendía que montaba caballo. ¡Rápido, caballo! ¡Rápido! Eso me da una idea, compañero. Ahora regreso. Con una sorpresa. ¿Por qué no vamos por Mami y Rosie para que puedan ver la sorpresa? Me pregunto, ¿en dónde está Rosie? Estaba aquí hace un minuto. ¡Aquí estoy! ¡Guau! Pensé que te gustaría un paseo, Caillou. Sube, hijo. Ven acá, Rosie. ¡No quiero un caballito! No tengas miedo, Rosie. Loki es un caballo bonito. Aquí tienes, Loki. ¡Y ahí vamos! Caillou pensó que Loki era muy fuerte porque podía con todos. ¿Te gustaría conducir, Caillou? Sí, gracias. Caillou estaba un poco nervioso, pero realmente quería intentarlo. ¡Lo estoy llevando, papi! ¡Ya pareces un verdadero vaquero! ¡Dinga! Espero que te hayas divertido. Aquí está un recuerdo. ¡Guau! ¡Gracias! Adiós, compañero. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, Loki! ¡Jijiji! ¡Corre, caballito! ¡Corre! Ahora te daré zanahorias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!